Nuestro universo tiene muchas cosas en común, una de ellas, el lenguaje de las disciplinas deportivas que no conocen fronteras. Tu mundo es nuestro mundo y el idioma que hablas es Idioma Deporte. Varias voces, una sola pasión. Amigos sean todos bienvenidos a Idioma Deporte como siempre a través de la señal de Atel Americana de Televisión con 30 minutos para todos ustedes brindándoles lo mejor en la materia deportiva. Hoy es lunes, lunes 6 de febrero y nosotros desde ya, todo nuestro equipo técnico y de producción les da la más cordial bienvenida a esto que se llama Idioma Deporte. Me acompaña como en todas nuestras emisiones Alberto Ferrer Ávila, bienvenido Alberto. Muchas gracias Edwin, feliz día para ti, feliz día para todos nuestros televidentes. Hoy les tenemos un programa muy especial con béisbol de la Serie del Caribe. Tenemos también básquet de la NBA, básquet de la LPB y fútbol venezolano. Sí señores, muchísimo de qué hablar, muchísima tela que cortar para iniciar este idioma de deporte del día de hoy. Vamos rápidamente a repasar lo que es la actualidad en torno a la Serie del Caribe. La Serie del Caribe en la República Dominicana 2012, donde en el día de ayer se vivió de nuevo una jornada bien pero bien interesante en la cual Venezuela logró sumar su primera victoria de este torneo, por supuesto, de equipos a nivel del Caribe. Estamos viendo las imágenes correspondientes. Este encuentro, Venezuela picaba adelante ante los indios de Mayagüez, representantes de la isla bonita de Puerto Rico y veíamos cómo era sacado en la goma el jugador venezolano. Una ofensiva venezolana con la cual Miguel Rojas fue el mejor al irse de 3-2 con una anotada. Hay que destacar también la solvencia defensiva que le ha brindado este campo corto de solo 21 años al elenco de los Tigres de Aragua. Vale destacar que este partido estuvo una carrera por ser a favor de Venezuela hasta el inning número 7, donde como vemos en las imágenes el equipo de Venezuela pudo carburar nuevamente y hacer carreras. En ese inning de nuevo el mal corring, el mal base running afectó al equipo venezolano. Fue puesto a Benjón uno de los corredores que bueno, se vino en una jugada algo confusa, pero luego vino el error y la venganza venezolana. Aspectos a destacar, básicamente la gran labor de Joan Pino en la lomita, seis entradas, solo permitió dos hits y una carrera. Una gran labor sin duda alguna también para el cuerpo de relevistas encabezado por Marcos Tabata y por supuesto Víctor Moreno, quienes lograron preservar la victoria para que de esta manera 7 por 0 Venezuela venciera a su similar de Puerto Rico, alcanzando su primera victoria. Otros de los destacados en la ofensiva del cuadro venezolano fueron el maravino Jorge Cortés de 3-1, al igual que Luis Jiménez con par de hits y una carrera empujada. Francisco Boutot también en un inning de labor pudo demostrar que todavía tiene con qué responderle a su manager Bobby Bailey. Tenemos que destacar también que el equipo de Venezuela ya está eliminado de la serie del Caribe, el equipo de la República Dominicana está a solo una victoria de coronarse nuevamente como el campeón de este certamen. Efectivamente, lamentablemente a Venezuela no le alcanzó, no se pudo ligar el batazo esperado en los encuentros previos, en la primera ronda y definitivamente sale por la puerta de atrás en esta serie del Caribe, que en la pasada semana lo comentábamos un poco al respecto sobre el buen equipo que se armó para afrontar este clásico caribeño. Sin embargo, no se pudo dar el batazo de gracia, algunos malos corridos en las almohadillas, algunas decisiones un poco polémicas y lo cierto es que Venezuela se despide de esta serie del Caribe Dominicana 2012. Precisamente hablando de los anfitriones de la República Dominicana, segunda hora hicieron valer su localidad, un factor que ha sido primordial en esta serie y superaron ampliamente al elenco mexicano, 2x0 fue el marcador en este encuentro. Francisco Liriano en 5 innings de labor pudo dominar a la toletería mexicana y blanquearlos con el sistema de relevo del equipo dominicano. Sí señor, hay que destacar la buena labor de Francisco Liriano, el grande liga de los mellizos de Minnesota, que no aceptó mayores concesiones a la ofensiva mexicana y lo cierto es que ahora el equipo quisqueyano se pone a merced de solo un encuentro para llevarse lo que es la serie del Caribe en su propio feudo en el estadio quisqueya en la República Dominicana. ¿Qué nos deja hasta el momento esta serie del Caribe, Alberto? Cuatro victorias hasta el momento para el equipo de la República Dominicana demuestran el dominio de este equipo caribeño, de la liga dominicana, sobre el resto de las ligas de béisbol de América. Sin duda alguna, de esta manera el equipo dominicano queda con cuatro victorias, le sigue en la segunda posición México con un par de encuentros ganados y Puerto Rico y al igual que nuestra selección, los Tigres de Venezuela, de Aragua, quedan con registro de uno ganado y tres encuentros perdidos. Así que la serie del Caribe se estará definiendo en los próximos días y por supuesto en idioma de deporte vamos a tener mucho más para todos ustedes. Los juegos para el día de hoy tenemos que Puerto Rico a primera hora se enfrentará al equipo de México y nuestro equipo, los Tigres de Aragua, de Venezuela, se enfrentarán al equipo de República Dominicana a no dejarlos quedar campeón hoy. Así es, seguro que sí. Vamos a estar bien pendientes entonces de lo acontecido en la serie del Caribe. Por lo pronto vamos a establecer nuestra primera pausa. Ya volvemos con más de Idioma Deporte. ¡Gracias!